Apenas dos meses han tenido para preparar la cita, un tiempo récord para cerrar el cartel de artistas, entradas, imagen del festival y convencer de que su propuesta merece la pena. Experiencia no les falta, llevan años detrás del low cost de Benidorm. El aterrizaje del Guam promete buenos datos. A día de hoy vamos a superar las 20.000 personas por día, tanto viernes como sábado. Más de 50 proveedores murcianos, 53 proveedores murcianos que van a participar en todas las actividades. Gran asistencia de público, afortunadamente la venta de entradas ha ido muy bien desde el primer día. Cuatro de cada diez personas que acudan a Murcia a partir del viernes será de fuera de la región. El fin de semana es el plato fuerte con las actuaciones en la FICA. Por allí pasarán estrellas poco comerciales, pero con un público muy fiel. Y numerosas bandas son de la tierra. Secon, Perro, Grudo, Pimento, Jan of the Moon, Aire Canadá, Bosco, Ángel Pop, Barry Brava o muy recientemente Bullshake han iniciado su carrera profesional y ya forman parte del histórico de este CREAMURCIA. El Guam también quiere ser solidario. Venderán vasos a 1,25€ que se podrán devolver cuando termine su uso. Ese vaso se recupera. Entonces ese vaso tiene un coste de 1,25€ y el que lo devuelve recupera 1€. Es lo que te comentaba, esos 25 céntimos no se pierden, sino que lo reinvertimos en una acción de sostenibilidad que este año es para la recuperación del Mar Menor. El Ayuntamiento de la Capital ha preparado un dispositivo de seguridad con más de un centenar de policías locales, bomberos y protección civil. Junto a ello reforzarán las brigadas de limpieza para dejar la ciudad a punto después del Guam.